Bienvenidos a Conversando con Belén. Gracias por estar allí, por seguirnos, por siempre estar pendiente de cuáles son los tips que nosotros damos para siempre tener una mejor vida, más armónica, más exitosa, más rendidora y físicamente pues estar bien. Y hablando de físicamente estar bien, yo tengo un especialista, un señor que tiene, bueno, más de 30 años en el área de entrenamiento físico, es un experto en el cuerpo. Cuando tú caes en las manos de este caballero, de seguro vas a estar en forma porque conoce la anatomía del cuerpo, la dinámica, la mecánica de cómo estar bien, que bueno, lo lleva desarrollando con éxito por muchísimos años. Es venezolano y lo tenemos aquí, Alejandro Rivalta. Chale Belén, qué bueno estar contigo. Me encanta, Alejandro. Para mí es un honor, para mí es un placer saber que estás acá, que sigues haciendo, marcando pauta, haciendo historia, marcando un referencial en lo que significa el ejercicio físico, de cómo se debe hacer, de qué es lo más adecuado para uno y lo que no se debe hacer, ¿no? Y buenísimo porque gente como tú es la que me inspira a mí a ser así. Yo, claro, tú tienes tu buena inspiración también en casa, ¿no? Porque él es el esposo de una queridísima amiga que siempre está en forma, ¿no entiendes? Bueno, claro, si ustedes ven a Alejandro, se dan cuenta porque ella está en forma. Saludos para ella. Cuéntame algo, Alejandro. Yo quiero hablar un poquito para que la gente sepa quién eres tú. Por lo tanto, tomen en cuenta el marco referencial de dónde viene tanto conocimiento. Comenzaste hace más de 30, 35 años y ahora me acordé que resulta que yo estaba trabajando en lo de hoy en Radio Caracas y él estaba allí. ¡Guau, sí! Me acabo de acordar. Sí, mi mamá daba clases de gimnasia pura. Trabajaba en gimnasios. ¿Tu mamá? Sí, y yo creo que a mí se me quedó eso por ahí. ¡Ah, por ahí viene la cosa! Sí, es bastante sentimental, filosófico, la bella vida, como le digo yo. Es una bella. Gracias a Dios. Sí, bueno, pero fíjate, hay personas que físicamente necesitan hacer ejercicios y hay personas que se obligan a hacer ejercicio. ¿Por qué esa cosa de que cuesta para uno es y otros se convierten en obsesivos? ¿Por qué para unos sí y por qué para otros no? Yo creo que es por el entorno social o la dinámica de la vida que hemos llevado que no se ha practicado, a lo mejor con cierta regularidad para entender lo bueno que es, sin que nadie te lo explique, sino es una adrenalina que te da alegría, un sistema o una forma de vivir. Sí, lo que pasa es que algunas personas, o sea, han tomado, por ejemplo, cuando yo era adolescente, estudiante, pues me encantaba deportes y me molestaba que fuera tan poquito, ¿no? Porque era solo una vez a la semana. Claro, si tú no tienes en la rutina diaria el meterte a hacer deporte y hacerlo un hábito de vida que tiene que ser diario, pues cuando te lo quieren imponer que sea diario te cuesta más, ¿no? Tú sabes que es importantísimo lo que dijiste ahorita, Belén, porque a veces confundimos el hacer ejercicio con el deporte, ¿no? Van de la mano y van ligadísimos. Y por eso es que yo todavía insisto con estos años que tengo trabajando en gimnasio, que una buena parte de iniciar a hacer ejercicio es por el deporte, no solo por cómo te ves, sino principalmente por cómo te sientes. Yo creo que esas chicas y esos chicos que están bastante duros y bastante fuertes y que se ven bellísimos todos, a lo mejor no se sienten tan bien. A lo mejor esos son los que vienen y pelan el cacho, y perdonen la expresión, suben el cerro, el cerro Ávila, y tú dices, se murió de un infarto el tipo y tan fornido que se ve. Por ejemplo, es un estilo como hay que ir pegándose poco a poco como algo que te mueva el cuerpo. Y la tendencia que está funcionando hoy en por día es la parte indoor de los gimnasios, y fíjate que ha cambiado muchísimo. Antes era como más bodybuilding, más baja el cardio, baja las pesas, ya hay clases de muchas formas de movimiento. Ya inclusive la parte psicológica la manejan con los tipos de clases que vas a hacer. Porque si te gusta, si eres alegre, ponen zumba, ponen bailes, ponen bailoterapia, lo que era antes. Si eres una persona a lo mejor que te gusta tener postura, vas al pilates. Entonces hay que ver muchas tendencias. O sea que ha variado, ha variado porque se ha estudiado entonces la tipología psicológica de cada persona. No es que lo meten a todo en un cajón. Yo deportista como tal no soy. O sea, yo no practiqué deporte. O sea, yo nunca pertenecía a un equipo, pues. Porque quise pertenecer a un equipo. No, y tampoco porque era muy fácil pertenecer a un equipo de gimnastas. No llegaba a eso. Skills. Del grupo de baloncesto tampoco. Era alta, pero, ¿sabes? No era. Entonces, si no pertenecías a un equipo, si no hacías el deporte, pues el ejercicio estaba como disociado en tiempo atrás. ¿Es posible para una persona que en su rutina de vida no esté el ejercicio, que tome conciencia, implementarlo en su vida? Yo creo que hoy en hoy, como estamos viviendo este acelere y este... Porque antes, yo no sé si tú te acuerdas, Belén, pero antes usar zapatos de goma era raro. Sí. Ya diario, ¿no? Sí. O sea, tú te ponías un zapato de goma, mira, ese va con zapato de goma. Pero no era como ahorita que tú te pones un zapato de goma para trabajar, para cómo han cambiado las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que la forma más viable, más fácil, más natural, más orgánica, de que uno se siente bien es empezando a mover el cuerpo y haciendo algo. Porque la parte física se puede empezar a trabajar un poco más fácil que la parte psicológica. Y yo creo que el deporte y el ejercicio es lo que está en vogue ahorita para todo esto. Parte de la mejora personal va agarrada de un deporte, de un ejercicio, limpiar el cuerpo, sanearse mentalmente. Todo esto tiene que ver... Veo, o sea, lo que me estoy dando cuenta que de lo que ha avanzado muchísimo es que tú le estás dándole un estudio personalizado, o sea, estudios a la persona. Vamos a hacer una pausa. Y ya regresamos con... Vamos a hablar un poquito de ese sistema que tú has creado que ha causado tanta revolución. Ya venimos con nuestro invitado de hoy, Alejandro Rivalta.